Le devolvieron la vida. Ray, quien ahora luce vigoroso y lleno de energías, nació con insuficiencia renal crónica, una temible enfermedad en la cual los riñones dejan de funcionar y el único camino para mantenerse vivo es la diálisis hasta encontrar un donante. El doctor Reiner Loza nos indicó que el menor llegó al hospital en un estado crítico y tuvo que esperar muchos años para poder recibir un nuevo riñón. Bueno, Ray vino muy mal, vino pálido, hinchado, con presión alta, sin orinar y con los niveles de uria bien elevada, lo que le han indicado que estaba con una insuficiencia renal severa y terminal. Tuvimos un año en hemodiálisis, estuvo 17 años en diálisis peritoneal y de ahí ya teníamos que hacer el trasplante porque todo el tiempo no puede estar en diálisis. La madre de Ray nos cuenta que a los cinco años su hijo empezó a hincharse y ahora que lo ve completamente sano, deja un mensaje para aquellas personas que deseen salvar vidas donando órganos. Nunca me di cuenta del problema que tenía hasta los cinco años que él se comenzó a hinchar y a raíz de lo que se fue hinchando fue que acudí al hospital y en el hospital me dijeron que él tenía insuficiencia renal crónica terminal. La gente es un poco ignorante y no sabe lo que pueden hacer, donando un órgano puede salvar muchas vidas. Ray lleva cuatro años con su nuevo riñón, su cuerpo no ha rechazado el trasplante y aunque ahora tiene que cuidarse mucho puede ir al colegio y jugar. No me siento bien, puedo hacer mis cosas, no puedo tomar muchas vacías, no puedo fumar ni tomar, pero de ahí hago todas mis cosas normales, tranquilo. Juego, partido, me voy a conversar con mis amigos. O sea, puedo hacer mis cosas normales desde que me trasplanteé. Según cifras del Ministerio de Salud, más de seis mil peruanos requieren un trasplante renal y una persona muere cada día por falta de un órgano. Ray García Alonso ahora tiene 15 años y fue su abuelo quien le salvó la vida. Lastimosamente no sucede lo mismo con todos los pacientes que están en la larga espera de un ángel que les permita volver a nacer.